una tropical. Bueno, estoy con Tongo, seis y treinta y nueve. ¿Cómo estás, Tongo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Letongué! Tongo no es, es Letongué. ¿Cómo estás, Carlito? ¿Cómo estás, Letongué? Un agradecimiento grande para todos tus oyentes, en especial para Radio Capital y tu persona, hermano. Mucha gente piensa que de repente Tongo recién se conoce con Carlos Carlin. ¡No! No, con Carlos Carlin te conoces hace tiempo. Carlos Carlin es otra persona. Con Alcántara también. Es Carlos Galdós, por si acaso. Pero también te conoces con Carlin. Yo me acuerdo... Pero también te conoces con Carlin. ¿Te he invitado a One Tank Night? No, mi amigo. ¿Cómo no te va a invitar? Cuando él me entrevistó todavía en Radio Planeta. Claro. Me entrevistó. ¿Tú has tenido un programa con Johanna Sanmiguel? Claro, Johanna. Y Johanna, yo le pronostiqué cuando me entrevistó Johanna. Tongo tiene, Tongo por si acaso hace pronósticos, ¿eh? No, no, no creas. Tongo lo que dice que se cumple. Sí, a... ¿Tú qué le pronosticaste? A Carlos Carlin, ¿qué le pronosticaste? Primero a Johanna Sanmiguel le dije, vas a tener un programa de espectáculos. Y lanzalaste y le ocurrió, pues, un programa de espectáculos. Y yo me dijo Carlos Carlin, yo... Tú vas a tener un programa televisivo de política y nunca vas a querer invitar a mí. No. Yo que me voy a... Yo que me voy a estar lanzando para el Congreso. Y nunca me invitó. Y nunca te invitó. Sí, dos dedos de frente. No te invitó. Pero después... También me acuerdo... Tongo, las predicciones... Perrito, las predicciones de Tongo, por favor, ¿eh? Toma, las predicciones de Tongo. Vamos con las predictongo. Vamos, vamos, perrito. Por favor. Predicciones, predicciones, perrito. Perrito, no te demores porque... Estas son las predicciones... Eso me conoces. Las predicciones de Tongo. Tongo predice ahorita el futuro de Lima. Vamos, pero, Tongo, por sus 40 años... Antes de predicir el futuro de Lima, voy a decir que había un flaquito, delgadito... Ah, esa es predicción antigua. Ese soy yo. Con sus lentes grandes y con sus tirantes. Ah, no, ese no soy yo. Y que saltaba de un lado para otro gritando en un programa del Popular Caradeaba. Y ese era... ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena memoria! ¡Qué buena memoria! Y yo le dije en el set... ¡Qué buena memoria! Yo le dije en el set, ¡Tú! ¡Tú! Debes ser el conductor de este programa. ¡Ah, mierda! Y ahí se pudrió todo. Se pudrió todo, ¿sabes, no? ¡Qué buena! ¡Epe, epe, epe! ¡Qué gran memoria, Tongo! Son tantos años. ¿Te estás hablando del año 2001? Claro, antes que tuvieras tu propio programa. No, claro. En ese momento... Tú hacías solamente... Yo era parte de un bloque de exteriores con mi amigo David Tello para el programa R con R. Claro, R con R. Era R con R con tu amigo Romerito. Claro, conducido por Raúl Romero. No, y tú impostabas voz. Y hacía un bloque que era, claro, pedía un personaje, títico y todo. No hablaba con tu voz normal, sino que... Hacías diferentes motos. ¡Qué cosas! ¡Qué gracia! ¡Qué buena memoria! Ese año 2000 para Americana Televisión. Claro. Que grabábamos en el segundo piso en la... Hacíamos canciones. Y con tu tirantes... ¡Qué buena memoria, Tongo! Tú sí tienes mucha memoria, ¿no? Bueno, la predicción de Lima. La predicción, la predicó para Lima. Señoras y señores, en estos momentos, Letongué. Letongué predice el futuro de Lima a 30 días, 30 y pico días de las elecciones. Señores postulantes a la alcaldía. Mierda. Por favor, a nombre de toda... de toda la gente del pueblo sufrido, de la gente que busca trabajo, de los ambulantes, de los taxistas, de los microbuseros que no respetan nada y que te meten en carro o rompen tu luna y todo eso, o las peleas que hay en las carreteras, en las calles. A nombre de todos ellos. De todos esos ellos. ¡No engañen, señores! Futuros alcaldes, por favor. Estamos cansados de las palabras. Estamos cansados de todo lo que ustedes siempre manifiestan que van a hacer y no lo hacen cuando llegan cuando llegan ya ustedes a ser alcaldes. Por favor, no engañen. Estamos ya cansados de lo mismo. Por favor, arreglen. Arreglen la situación. No podemos nosotros estar demorándonos tanto. Ahora yo para venir aquí... ¿Cuánto te has demorado? Para venir aquí de acá, de mi casa, de cinco pisos de San Miguel. ¿A cinco pisos? ¿Ves? ¿Dónde Carlos Carriles trabajaba? ¿De qué? Y en la pollería de la esquina de mi casa. El Mickey's. Carlos Galdón trabajaba ahí como llamador de niños en la pollería. En la pollería Mickey's. De tu nariz roja. Claro. Me río, me río. Sí, a ver, ¿Tongo sabe historia? Y Carlos Galdón yo me disfrazaba de mi hijo y jalaba a niñitos ahí para un par de familia. ¿Te acuerdas que se llamaban a los niños? No, pues claro, los dos niños. Yo repartía los globos, es el que repartía los globos en la pollería Mickey's. No es broma. Y eso es saber tener un orgullo especial. Carlos, casi digo Carlos Carriles no te enojas. No, pero está bien. ¿Tú sabes qué? No, no, no. Pero ahí está Carlos Galdós indudablemente me gusta, papá, que tú sepas reconocer tu trabajo como comenzaste. Me es igual que yo. Yo era ambulante. ¿Eras ambulante? Vendía papa, cebolla, camote en el suelo, en la avenida de San Pablo, en Pizagua, encima del barro. Y así era Tongo y poco a poco vendía la bolsa. ¿Y cómo descubres la música, Tongo? Vendía la bolsa plástica en el pesquero y vendía, era canillita, vendía periódico. Colónica Tercera Extra, Colónica Tercera Extra, última hora, última hora, última hora, decía. Claro, claro. Te das cuenta y así era, papá. ¿Y cómo descubres la música? La música lo descubro desde muy niño, desde muy niño era sacristán en el colegio de padres que era en San José Obrero de la Victoria. Duérmete, Duérmete niño Jesús, Duérmete niño Jesús. Qué lindo, Tongo. Y así el coro. Me llegaba en el coro, estaba desde niño y así poco a poco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, es contigo. El Ave María sabe, sí, me imagino. Claro, o sea, cantaba. Ave María, eso me han pedido que lo grabe. ¿Por qué no? Así como estoy grabando todas las canciones. O sea, te vas a ir al infierno si grabas eso, no es un sacristé, es una pieza, por favor, bendita, no la... No, Tongo, por favor. Carlos. Vámonos a un corte. ¿Por qué no? Cada 15 minutos tenemos que hacer un corte. Ya. Esa es la regla para este juego. Y volvemos con Tongo y el Ave María para el Tomo. Y las predicciones, las predicciones. Falta todavía decirlo. Ya volvió a pasar, mi... Si hay... Ya volvemos con Carlos Galdós. Durante un sismo, busca un sitio seguro. Previa identificación, quédate en un lugar seguro en el que te puedas proteger de objetos que puedan caer. Capital. Alerta sismo. Prevenir está en ti. Seguimos con Carlos Galdós. Le tomé aquí en el programa. ¡Oh, oh, oh! ¿Y? ¡Oh, oh! Y no te ha auspiciado Uno de estos institutos de inglés No te han auspiciado, deberían Dios mío, vamos a llegar A un millón de YouTube Eso es un montón Señores, nueve meses y ya vamos a llegar A un millón de suscriptores A nivel mundial Imagínense Hay una cosa bien importante, fuera de bromas Este El Claro, porque todos conocemos a Tongo Y a Y a su esposa, a Gladys Que en realidad Tongo y Gladys Y el grupo es imaginación No, es Tongo Tongo y su grupo imaginación Y Gladys y los monstruos Pero en algún momento han estado ustedes juntos También cantando Bueno, prácticamente el mismo Los músicos le hacen el marco a Gladys Correcto Como los monstruos Y el marco mismo me hace a mí con imaginación Con imaginación Perfecto Pero lo que quiero llegar es a esto Este De hecho, todos conocemos a Tongo Como el personaje exitoso del YouTube Desparpajado Gracioso Este Que le da vuelta a las canciones Y que, bueno Ha encontrado ahí un nicho Que le camina muy bien ¿No? Por ahí, perfecto Pero Hay un área De la vida de Tongo Que tiene que ver ya Con su familia Con sus hijos Que es la que a mí más me interesa La verdad Que es la que a mí más A mí me genera admiración No digo que no te aprecie por tu trabajo Eso es obvio O sea Que todo el mundo Este Se ha vacilado con tus canciones Y reconocemos ahí tu talento No, cada uno tiene su concepto ¿No? Pero 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 a mí Lo que me gusta Porque Tú puedes decir Bueno Este Tiene siete hijos Tongo Gladys y Tongo Su esposa y él Tienen siete hijos Y Por arte del destino De siete 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 además Muy bien encaminados Gratis No salen O sea Aquí Este señor Que muchas personas Seguro lo toman así como A la broma Mira Bastantes cosas Tiene que haber hecho muy bien En el interior de su familia Para que Tenga hijos Muy bien logrados De siete Siete Los siete Cada uno en su rubro La hija número uno En la uni Toda la vida Además yo a tu hija la conozco Porque más de una vez He hecho shows en la uni Esa misma señorita Hoy Estudiando en el extranjero Correcto Y está Aplicando para la NASA Y no estoy bromeando O sea No es hueveo ¿Me entiendes? Hijo Otra hija ¿En qué escuela Está estudiando música En el extranjero? Sí No Mi otra hija En primer lugar En el conservatorio En el conservatorio Le he hecho coro A Matt Jagger A Matt Jagger A los Rolling Stones A Mick Jagger Y los Rolling Stones Aquí en Lima Cuando hace A Matt Jagger No Y está En claro En lengua tongo En lengua tongo Imagínense Una muestra chiquita Nada más El tonglish ¿Cómo se dice ¿Cómo se escribe Puerta? ¿Cómo se dice ¿Cómo se escribe Puerta en inglés? ¿Cómo se dice Puerta En inglés Door Door ¿Pero cómo se escribe? Este Door D-O-O-R Si tú lo lees Dice Door Door Claro Pero en tonglish ¿Cómo es? En tonglish En tonglish Es D-O-R ¿Cómo lo lees? Door Es la palabra Exacta La pronunciación exacta El tonglish Ese es el tonglish El tonglish O sea Tonglish Yo lo canto Como suena Monéticamente Yo no sé inglés Y tus hijos Y todos tus hijos Que son Todos son muy aplicados Pero todos son chicos Además que se dedican A lo que se dedique No importa Si no Destacan en lo que se dedican Si Por ejemplo Mi hija Gladys Gladys Gutiérrez Lupinda Es la que fue La primer lugar En la uni Cinco años consecutivos En petroquímica Claro De toda la facultad Cinco años seguidos Primer lugar ¿Y cómo se hace? Para que los hijos Este Porque claro Que hay Que comen algo Especial en tu casa Bueno mira Todos 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 Los humanos El operador Pedrito Perrito O La señorita Carlita Carlita Tú Tú Yo El barredor El barrandero Todos 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 El grifero Todo El taxista El cobrador Todos Tenemos El mismo coeficiente Tenemos la misma inteligencia Pero no pasa por Pero no lo sabemos aprovechar Claro Pero no pasa por solamente Entonces mi hija Pero son Tu hija Y tus otros hijos También Eso te cuento Mi hija Para ser primer lugar De la uni Ella De repente A veces No iba Ni a la fiesta Estudiaba Le gustaban los números Y ahí 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 Y así Incluso A la edad de 8 años Yo le dije Hija Tú vas a ser La primer lugar De la uni En petróleo Todavía le dije Y en petróleo No fue Sino en petroclímica Pero es igual Está en la rama Oye ¿Y qué te dicen tus hijos? El menor de tus hijos ¿Cuántos años tiene? El menor El menor Tiene 20 años 20 años ¿Y la mayor? La mayor tiene 34 años La miércoles Tú te mandaste seguido Y tengo 5 hijas mujeres Cada 2 años Y mis 5 hijas mujeres Todavía nadie Tiene hijo No soy abuelo Todavía no te han dicho abuelo Y bueno Me han dicho ¿Y tus hijos qué dicen De tener un papá Que sus amigos reconocen además? O sea Porque ese es Creo que ese es uno De tus valores Como artista Que te reconocen También las generaciones Muy jóvenes ¿No? Claro O sea Los amigos de tus hijos De 20 años De tu hijo de 20 Te conocen de todas maneras ¿Qué te dicen tus hijos? Prácticamente Yo lo que me quedo emocionado Es Acá nomás Entrando a Radio Programas de Perú Claro Donde está Capital Donde queda Capital Me da una gracia grande Una felicidad De que jóvenes Tienen que trabajan acá Me pidan una foto Se tomen fotos Tonguito Por favor Claro Y a mí eso me llena de orgullo Es algo que me levanta Tienen su opinión Seguro Yo estoy contento de la vida Yo creo que he cumplido Con la familia Mis hijos son profesionales Y más que todo Qué importante eso Yo creo que De tal palo Están las tías Y de repente Mi padre No me quiso firmar Y a la edad De un año Rizal me firmó Porque mi madre Lo metió preso Y de eso siempre he tenido yo Una idea De que Los padres Nunca te ven a abandonar Los hijos Claro Así tú tengas problemas Con tu esposa ¿Ves Perrito? Porque Por eso te digo Pedrito Este Escucha Perrito Escucha Perrito 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 por favor No te metas Perrito por favor Y Lo que tienes que hacer Es no abandonar A tus hijos Perrito No, no, no Sabemos de que no tienes hijos Porque eres igual que Jaime Beini Pero Jaime Beini también Tiene hijo ya Hija también Y tiene varios hijos Bueno Indudablemente Señores y señores Todo Depende de nosotros Si queremos triunfar En la vida Todos nosotros Tenemos el mismo coeficiente Tenemos para llegar A ser A llegar lejos Con nuestra misma personalidad Eso es lo que yo le decía A Jaime Beini Claro Le decía Todos Llegamos al mismo nivel Pero tenemos que aprovecharlo Saberlo hacer Seguro Yo he hecho bastantes cosas He predicido muchas cosas Y eso No es porque yo soy genio Porque soy brujo No Es porque Dios me transmite Las canciones de cumbia Que hago yo Me las transmite Dios es el que te Ah, Dios es el maldito Ah, vamos con Dios Vamos a quejarnos a Dios Dios todo el poderoso Es el que me da Él te da Te da el Escuchen Esta, esta, esta Esto Pero quejai Pero quejai Pero quejai Pero quejai Pero quejai Pero quejai Jaime Ay, ¿qué? Y es tu ¿Y qué me copiaron? Mueve el totó Mueve el totó Oye, ¿verdad? Mueve el totó Totó ¿Verdad? Mueve el totó Mueve el totó Mueve el totó Y bueno, Abdail El señor Armando Macé No me quiso apoyar No te creo Includablemente Porque yo soy Seguro porque soy peruano Seguro porque soy peruano Claro La asociación Yo pertenezco a la sociedad Autores y compositores del Perú No lo apoya porque es peruano Pertenezco a la sociedad Autores y compositores Ellos deben velar Por mis canciones Por mis obras Pero nada Navidad es un preso Que en Colombia Todos los grupos O todas las orquestas Lo han grabado Y dicen que es oriundo De Colombia Es mi tema mío Y no me pagan las regalías Eso no puede ser Pero Tomo Tenemos que hacer algo Con eso Está mal Claro Yo era muy pequeño Y muy travieso Escucha, escucha Nadia, escucha No tenía padre Solo a mi madre Porque, ay Dios mío Me has tratado así Pobre de mi vieja Ya sufre mucho Pronto yo crecí No encontré trabajo Y solamente me quedó robar Ahora ya estoy preso ¿Qué voy a hacer? Pobre de mi vida Qué perro soy Qué pedrito soy Mi madrecita Ahora está sufriendo Y yo no puedo hacer nada No quiero, no No quiero, no Dios mío Ten piedad de mí No quiero, no No quiero, no Dios mío Ten piedad de mí Dios mío Ten piedad de mí Vamos a un corte Y volvemos con Letongue Aquí en Capital Ay, Vicanzona Alcanzín Júder Vicanzona Somos con Gal Dos Seguimos con Carlos Galdós Para ti, Carlos Galdós Escucha, papá Tienen un corte Tienen un corte Conmalona Que en la ciudad Tienen un corte Cucalambe, que está frente a Plaza Bea de Santanita. Este sábado ocho, desde las ocho, cuarenta años de haberle cantado a toda la gente, a todo el público. Y todo, amigos, a los artistas, a los artistas, se les hace el homenaje en vida. ¿Por qué esperar que se vayan más allá? Y ahí recién van. Y después recién van. Era bien gracioso, qué bonito, hoy que te daba bastante suerte, que te alivinaba hoy Santongo, Santongo. No es, no es. Esta conversación, tómala como homenaje. Claro. Y está. Este es el homenaje de Radio Capital para Tongo. Y por favor, señores alcalde, volviendo atrás. Volviendo, las predicciones de las predictongos. Las predictongos para la ciudad de Lima. Tenemos que hacer para que no haya tanto tráfico. Tiene que haber más puentes. No, Tongo, no digas eso. Eso no soluciona el tema. Tiene que haber, de repente, subterráneos. Así como en Estados Unidos, que van por acá, agarran lo que pasa, por otro lado, y nada. Tiene que haber es fluido el tráfico. Eso es lo que tenemos que hacer. Los carros voladores. Tiene que haber economía. Y para haber economía tiene que haber trabajo. Y para que haya trabajo y economía, no tienen que robar. ¿Tú qué opinas de eso? No tienen que robar esas autoridades. ¿Qué opinas de los congresistas, Tongo? ¿Quieres que haya referéndum o no? ¿Tú qué opinas de los congresistas? Bueno, yo opino de que así como hay malos policías, hay buenos congresistas también. Claro. Y hay malos congresistas. Pero más son los malos, creo, ¿no? No, la mayoría de personas y la mayoría de peruanos odiamos a los congresistas porque están sentados, no hacen nada. Prometen, hablan y dicen cosas. Prometen y prometen y nunca la meten la ley. Yo me lancé una vez al Congreso, dije a todos los niños que deambulan por las calles con su terrocal, hay que darle estudio. A esos padres de familia que están por las calles buscando trabajo, hay que darle trabajo. A esas madres de familia que piden limosna por las calles, hay que darle un albergo o darle trabajo también. Hay que solucionar cómo en la puerta del Palacio de Gobierno van a haber personas que estén pidiendo limosna. No puede ser, señoras y señores. ¿Dónde estamos? El Perú es grande. El Perú es grande. También hay que aprovechar todo nuestro pensamiento. Descendemos nosotros de los Incas. Imagínense, señores. Yo estaba haciendo una canción. Somos peruanos, somos peruanos y todos te apoyamos. Somos peruanos, venezolanos, nosotros te apoyamos. Somos peruanos, somos peruanos, todos te apoyamos. Somos peruanos, venezolanos, todos te apoyamos. vendiendo en la esquina, tu pancito, vendiendo chocolate. Nosotros te apoyamos, nosotros te apoyamos. Pobres venezolanos, los peruanos somos así. Te apoyamos. Así estaba haciendo la letra, todo. ¿Y qué pasó? Ya lo tenía. Somos peruanos, somos peruanos, na, 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 na. Iba a meterle rap todo y al día siguiente sale en el periódico. Venezolanos asaltan bancos, venezolanos bajan la cara peruana, ya que iba a ser una cabrezuela. Pero tú tienes tu asistente venezolano. Yo ya lo estaba haciendo. Está bien. Hay que ayudar, hay que apoyar. Pero así como hay buenos venezolanos, hay más malos venezolanos. Así como hay buenos peruanos, hay malos peruanos. Ahora, Tongo, pero nosotros estamos apoyando. Obvio, si he visto que tienes tu asistente. Estamos apoyando. Oye, hace un ratito, un abrazo para nuestros amigos del Sauna. Ah, San Silvestre. Mira, ve cómo hace el teléfono. Sauna San Silvestre ahí en San Miguel. Vamos a ir con Carlos Gantosa. Yo conozco ese sauna. Yo he hecho la pichi mil veces en ese jacuzzi. Así es que todos los que estén ahorita en el jacuzzi beban de mí. Me he orinado mil veces en ese jacuzzi y no saben lo rico que es. Ya quiero improvisar. Ya es lo que me gusta. Aquí no tienen porque es la productora poniendo una pizarrita. No puede estar. Tú eres improvisador, Renato. Es que es la productora. Ya. Ahí está. Vamos a la llamada. Hola. Junior, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, todo bien. Junior, aquí con Tongo, que cumple 40 años de trayectoria artística. Mira, ¿me escuché? ¿Aló? ¿Me escuché? Te escucho, Junior. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Me llamo Beira. Beira. ¿Qué tal? ¿Aló? Sí, quería saludar al señor Abelardo. Ahí está. Hola. Abelardo, claro, aquí está Abelardo. Muchas gracias, amigos, muchas gracias. Pues solamente te quería saludar, parece. Ah, no, ya te saludó, ya se fue el aire. Qué buen saludo. Sí, Pito Carlos, ¿qué tal? A mí me encanta mi estimado, mi estimado este Tongo, que está apreciado por Enzo Lumez, Habla Singlet. Oye, ¿has ido a algún concierto de Tongo alguna vez? No, pero sí lo sigo cuando sale así en programas como el tuyo, en la tele. Pero tienes que ir a verlo en un concierto, es otra cosa, en un concierto, o sea, si así te diviertes ya en un concierto, ya es sideral, ya es alucinante. Señor Tongo, ¿cómo estás usted? Mi estimado, Abelardo Gutiérrez. ¿Cómo estás amigo? Un saludo cordial para tu persona, y bueno, muchas gracias por esas palabras, y te espero, la entrada es completamente libre, este saludo, gran, gran, santanita, la entrada es libre, desde las ocho de la noche, Tongo y su grupo Imaginación, cantando todos sus éxitos de la cumbia, de hace cuarenta años. ¿Y a qué hora sales tú? No, te vas a decir a las ocho, pero no, ¿a qué hora sale el plato fuerte? No, yo empiezo a las ocho. No, yo empiezo el escenario. ¿Y a las ocho? ¿Y hasta qué hora te quedas? ¿Seis horas? Sí, hasta las cinco o seis de la mañana. A la mierda. Sí, así nos vamos de frente con Grae. Pero que todo, con todos los géneros. Es que hay bastantes generaciones, este, Carlos. Claro. Hay generaciones que han escuchado nuestro tema, imagínate, desde jóvenes, hay varias personas que se han conocido con mis canciones, que son ahora padres de familia, y hay jóvenes también que están escuchando mi tema, y eso es en la parte de la cumbia, pero en la parte del rock, en la parte del Tónglis. Claro, el Tónglis es otro show aparte, es otro público. Eso es solo de Asia. Claro. Pero la gente va, el año pasado, por ejemplo, más de sesenta mil personas han cantado el tema de Shokzai. Ay, no, ese, andon din don trae, ay, me, salvo radu y suizai, ay, may, salvo radu, ¡Ga! ¡Aló! 2, 2, 5, 3, 5, 3, hola. Hola. Doctor, ¿cómo te va? Estamos en el Callao, acá, el Callao lo quieren mucho a Tongo. Querida, ven a mí que estoy sufriendo, ven a mí que estoy con Galdós. Qué lindo. Vas a ir a ver a Tony y... Aló. Sí, te escuchamos. A mí me gusta la parodia que hace de los Guns and Roses. ¿De cuál? Espectacular. ¿Cuál? De Guns and Roses. Ah, la de Guns and Roses, Tom. Ah, ya. Tom o Guns and Roses en el programa. Tómalo, por favor. Por favor. ¿Cuál? Sí, por favor, por favor. Dulce, doña mía, perritos. De Guns and Roses, ese es. Sweet Child of Mine. Ah, ahí está. Sweet Child of Mine. ¿Y tú cómo sabes? No sé. ¿Tú has visto los Hazard Roses en vivo ya alguna vez? Yo los he visto muchísimo. pero yo cuando lo he grabado, esta canción ha pasado en los millones. El patatín es igualito a ti, al pelo largo. Tiene como 10 millones, sí. la ha surgido. Ahí está. Ahí está. Ya ves. Tom o canta como Axl Rose. No sé. No sé. Sí. Señoras y señores Estamos con el programa De El Gordo y El Flaco Por saludarme por sus 40 años Que sigan los éxitos Muchas gracias amiguito Gracias a ti Muchas bendiciones Muchas gracias ¡Furio al alma! Vamos amigo Toco Mira tú Han volado, han sido 48 minutos Desde las 6 y media hasta ahorita 48 minutos ¡El Valle del Turco Sarsimestre! Eso, donde yo me hago la pichi siempre en ese... Un saludo cordial para... Para mi cuñada Norma que está en sintonía Y para toda la gente linda también De tu programa, Carlos Aquí en capital Papá, tienes que volver Si no vuelves a la televisión Tienes que hacer... Pero yo tengo mi fanpage en el Facebook Carlos Galdós Oficial Papá, tienes que hacer un canal en YouTube Y tienes que tenerlo a Pedito como invitado A Pedito, sí A Pedito Y tu misma productora tiene que estar ahí Ya con todos los avisos ahí Tongo, entonces Este sábado Tongo La entrada es libre En un ex generoso Entrada libre En la Cucalambé Cucalambé de Santanita Frente a Plaza Bea Ahí está Plaza Bea Saludos para todos ustedes Amigos y amigos Y que sigan los éxitos Y atención Aquel que salga alcalde Que no mienta, por favor Si no se las verá contigo Tongo A mí y a Galdós Nos van a ver Cómo vamos a criticar Ese mal alcalde Tiene que ser así Y por favor Carlos Galdós No me quite la chamba De Chamberlán Allá en En nuestro barrio De allá de San Miguel Muchas gracias ¡Sexo! El siguiente bloque ¡Sexo! Con Pedro Rondón Ya volvemos Tu mamala Tu mamala Tu mamala Tu mamala